Creer, creer, oh, creer, 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 oh, creer, creer, oh, creer, creer, oh, creer, 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 oh, oh Cuando parezca como si no puedes pelear más Y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea Cuando te cierren las puertas Por favor no me detengas Porque debes continuar La esperanza te hará mirar más allá Y la fe te da la fuerza de creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar Y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrán juntos cantar Y yo que herééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Hola que tal permiso vamos a mostrar la instalacion como pueden ver ya hubo una produccion de agua purificada este es la planta para saber cómo funciona el sistema hay operadores dentro que van a explicar cómo ejecutar el sistema este es un momento histórico, mencioné que este es el 20 de agosto de 2022 este es un placer este es un sentimiento de la partida, un sentimiento de celebración así que pueden ver a las personas fuera infelizmente no podemos llegar a todos allí en un momento porque eso va a pasar un día por día así que gracias por su ayuda y su apoyo y su amor por Honduras y dicen que estarán felices de recibirte el próximo año Dios te bendiga gracias